¡Vamos, jamón! Estoy vendiendo a Mari. ¿Qué tal? Pastora, ¿qué me ha dicho? ¿Bien? Bien, aquí estamos preparados. Alma. Llevo con el jamón, ¿eh? Alma. Buen jamón, lo veo. Buena pinta tiene. Vamos a poner todos aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¡Otra mejor! Oye, vamos a alfobrear. ¡Aprabar, eh! ¡Sanwix de todo aquí a hoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios bendiga a la iglesia de Muchante de Casa de Paz. Dios bendiga a los niños que cumplen cumpleaños. Dios bendiga a todas. Que las quiero y las amo. Ay, no había visto esto. Tramado usted también, ¿no, tía? Sí. Yo primerita ya. Bendiciones. Amén. ¡Viva la buena armonía! Amén, verdad. La trae Dios. Aquí en la iglesia gozamos cada día más. Amén. Todos unidicos en buena armonía. Amén. ¡Suscríbete! ¿Va a pasar por el Facebook? ¿Qué tal la iglesia? ¡Cometo! ¡Qué chocolate, no! ¡Qué chocolate! ¡Va la pastora! ¡Hola, como se quiere! ¡La Esther y la Pani! ¡Qué bien! ¡Anda, qué pastelico! ¡Ya va el régimen, ya! ¡Hola! ¡Hola, Carolina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Real Madrid! ¡No, no, Barcelona! ¡Alma, que no cabemos a la iglesia! ¡Aplausos! ¿Qué pasa, Johnny? Aquí hay armonía, aquí hay vida de Dios, mago. ¡Amén, amén! ¡Vamos! ¡Ambén, amén! ¡Ambén! ¡Ya va! ¡Ambén! ¡Eso! ¡El 10! ¡Somplamos! ¡Somplamos!